. En el momento que lo estonean al Tinker, es como que ahí todos pensaron que es una oportunidad para matarlo. pero no va a pasar, no, no va a pasar. Mira, acá hemos peleado bien, mira, han usado todo. Por eso, ya me usó todo, mira, y ahí salgo, normal, ya. Pero tiene las links en él, ¿no? Todos mismos las links en él. Sí, por eso, normal, ya salimos, yo estoy pegando ahí de atrás. Mira, usó el refresh y ven acá bien, mira. Música Vos de verdad estás grabando, Olivi? Olivi, mirá si te estás haciendo. Ay, tú y... Ah, güey. Ay, unos 5, mamá. No, esperé, estaba hablando de yo, tío. Me acababa. Chala. Chala, estás grabando de la línea. Acá falta yo, así me refiero. ¿Hace frío ahora? No te entraba, ahí vamos a ver. Ya v профессión. Ya — ay, te400. Ya pasé a ch… No te hará. Ya DSF. Ya, te importe una chorta. 5 jugadores, ya sea de Stinger, de Parker, de Mau, de Zagli y de Chala. ¡Vijito! ¡Vijito! La cámara, un dog. ¡Volvete guapo! 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 Música Ahora que terminó la Dream League, con el equipo estamos rankeando en la región, jugando scrims con los equipos que están aquí en Europa, para prepararnos para la Valli, que es lo que se viene ahora. Siendo arriba. Abajo. Vamos a matar. 40 horas. Tenías. Tenías dos. 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 Tenías dos y matarlo... Quieres matarlo y matarlos, porque comencei que ganaba útil y le iba. Y me iba con un. Vamon. Lo estás grabando. Lo estás grabando, ¿ya ves? Ve. Saca tu colegio. Probabas, probabas. Probabas, probabas. Oye, ¿qué te ves? Yes, Yes, Yes. Yes, Yes. ¿Qué tal has pasado? Salgo con Yes y te ayudas a saber qué te pasa. ¿Dónde ha pasado? Esta puerta es la cuca, ¿se ha pasado? Es eso, te lo doy de ahí. Esa voy a no creerlo nunca. Te lo doy, no me doy a creer. Te lo devuelvo un poquito. Te lo devuelvo un poquito. Claro, yo todos los días tengo mi peso. Vamos a ver, vamos a ver otro. Claro, vamos a ver otro de al lado. Es un regalo, ¿no? Es un regalo, ¿no? Es un regalo. Es un regalo, es un regalo. Es un regalo, es un regalo. Es un regalo. Vamos, vamos todos. Sabíamos que iba a llegar este día. Falta prender mi Wi-Fi también. El día de contenido. Vamos a ir acá, ¿no? ¿Ya viste lo que pasa? Para nosotros es todo difícil. Para nosotros cualquiera. El otro lado de Parques. Pararamos allá. El otro lado de Parques. El otro lado de Parques. Pararamos allá. El otro lado de Parques. ¿Vamos por el medio? Ya, 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 ya. ¿Cómo que eso quiere que sea figura? ¿Eso quiere que sea figura? ¿Figura de qué? Ah, bueno, para dar miedo a un equipo normal. No puedes dar figuras como esta. Ah, pues conredad mi atos, contened para cochecar esta vez. Para cochecarnos. Dice prohibido. Prohibido a botar basura. Botar basura y en el abajo dice, si votas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!